Cualquier día es un buen día para una aventura cuando manejas un Toyota RAV4, espacioso y apto para ir a cualquier destino y hacer cualquier cosa. Obtenga su nuevo RAV4 Hybrid XLE en Victory Toyota por solo $299 al mes o $3,000 en Toyota Cash o 0% APR. Incluye todo tracción de rueda, monitor de punto ciego y 34 millas por calor. Victory Toyota, where everyone drives away a winner. Gracias por ver el video.